¿A quién estás esperando así de sexy, eh? ¿Qué hablas, Manuel? No estoy esperando a nadie. Pues yo veo lo contrario, ¿eh? Siento que a mí estás esperando a mí. Por favor, Manuel, estoy cansada. No me molestes, ¿sí? Pero si tenemos empleada, mi amor, ¿cómo vas a estar cansada? Al contrario. Debería estar llena de energías. Todo para mí. No sé, Manuel, no sé. Me siento cansada. ¿No puedes estar tranquilo, quieto, por un instante? Dime, ¿quién puede estar tranquilo con una mujer así como tú, ah? Obviamente yo no. Eres sexy, hermosa. ¿Sabes qué? Me voy al baño. ¿Qué estaré haciendo mal? Ay, Dios. No sé qué hacer. No sé por qué Manuel no entiende. ¿Por qué es tan insistente? Yo no sé cómo decirle que no quiero nada. ¿Y ahora qué hago? Claro. La regla. Eso siempre funciona. Mi amor, ¿vas a tardar? Por favor, no te demores. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero pasarla bien. ¿Qué quieres? ¿Qué, qué quiero? Quiero a mi esposa. Quiero un rato juntos, divertirnos. ¿No te das cuenta cuánto te deseo, ah? Sí, sí. Mi amor, no seas así, por favor. Basta, Manuel. Ya te dije. Me duele la cabeza. Yo te puedo quitar ese dolor de cabeza. Con mis besos, mis caricias. Ándale, mi amor. Vamos a pasarla rico, ¿sí? No puedo. Estoy con mi regla. Mi amor. Si tú sabes que eso no es impedimento para mí. Y sé de calmar tus dolores. Yo lo hago. Con mis besos. Mis caricias. Ándale, mi amor. ¿Qué no entiendes? Estoy cansada. Cansada de todo. ¿No puedes estar tranquilo? Déjame en paz en un rato aunque sea. ¿Qué pasa, Ángela? Yo solo quiero pasar tiempo contigo. Mira, ni nos vemos. No estamos juntos todo el tiempo. Ya no nos tocamos. ¿Qué está pasando, mi amor? ¿Por qué actúas de esa manera? No es la regla, Manuel. Eres tú. Eres tú que no me dejas en paz. Estoy harta. Ahora. Voy a dejar esto aquí. Y los... Claudia, eh... Jefe, discúlpame. No, no, no. Discúlpame a mí. Yo no creí... Perdóname, en serio. No debí entrar de esa manera. No, es que yo... Yo pensé que había cerrado la puerta. Sí, sí. No, no te preocupes. ¿Qué? ¿Qué necesita? Sí, pasa que me tengo que ir apurado al trabajo y quería ver si me podía servir el nocio nada más. Ok, voy a pasar... Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. ¿Pero qué está pasando aquí? Mi amor, no es lo que parece. Yo solo entré para pedirle algo a Claudia y... La encontré así y... Y casi se cae y solo la ayuda de nada más, mi amor. Sí. Entonces, la culpa de todo es de Claudia. Mi amor, no le eches la culpa. Fue un accidente. No le hables así, por favor. Está bien. Mira, empleadita. Ten mucho más cuidado aquí en la casa. Y sobre todo con mi esposo. Sí, señor. Lo tendría. No se preocupe. No va a volver a pasar. Mi amor, tranquila. Ya lo entendió. No le hables así. Cálmate. La próxima igual ten más cuidado. Si no quieres que te eche de patitas a la calle. Y espero que sea la última vez. Mi amor, no va a volver a pasar. Permiso. Claudia, tranquila. Todo va a estar bien, ¿sí? No te preocupes. No, mi amor, la vergüenza es que esto no debió pasar. Cálmate, cálmate. Todo va a estar bien, ¿sí? Tranquila. Yo me retiro. Cuídate. Qué vergüenza. Porque tenía que pasarme eso a mí. Claudia. Señor Manuel, ¿qué necesitas? No, nada en especial, pero estás bien. Sí, claro. No parece. Te veo nerviosa. Señor Manuel, estoy intentando hacer mi trabajo. Y solo estoy concentrada. Nada más. Claudia, sé cuando alguien me está evadiendo. ¿Qué pasa? Bueno, la verdad, la verdad es que solamente voy a trabajar aquí hasta esta semana. No voy a estar más. ¿Cómo? ¿Te vas? Sí, es que... Es que su esposa no me quiere aquí y estoy causando muchos problemas. Claudia, mira, yo sé que mi esposa puede parecer un poco dura, pero eso no significa que te debas ir. No, no, sí, tengo que irme. He causado inconvenientes y es lo mejor. No, no, no tienes que irte. No te vayas. ¿Por qué? Porque haces muy bien tu trabajo. Y aparte yo me pondría muy triste si ya no te veo aquí. Señor Manuel, no, no, no diga eso. ¿Qué pasa si no escuchara a su esposa? Pero es que es la verdad. No, ve. Esto no está bien. ¿Qué? Perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos haciendo esto? Esto no debe pasar. ¿Qué has hecho, Manuel? Ese beso no debió pasar. Pero fue de una manera tan inesperada. Manuel, ¿qué estás hablando? Eso no está bien. No, 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 para nada. Lo que tienes que hacer es arreglar las cosas con algo. Eso es, nada más. Lo del beso fue un error que tienes que olvidar. A las cosas bien. Sí. Eso tienes que hacer. Sí, ya sé que quieres verme. Pero el tonto de Manuel está aquí. La ha metido aquí, nada más en la casa. Yo no quiero que se dé cuenta. Sí. No me llames. Mi amor, ¿qué no quieres que te llame? ¿Qué pasa, Manuel? ¿Ya no confías en mí? ¿Ni siquiera en mi propio cuarto puedo estar tranquila? ¿Que me andas espiando nada más? No te estoy espiando. Yo solo vine para conversar contigo. Para arreglar las cosas, nada más. No quiero que estemos molestos. Solo es eso, nada más. Es que tú me haces dar cólera, Manuel. No tengas cóleras. Sí, yo trataré de... ...poner de mi parte, ¿sí? Pero, por favor, no estén los colegados, ¿sí? ¿Sí? Está bien. Ya, ¿y qué te parece si nos vamos a bañar juntos, ¿sí? ¿Ya vas a empezar de nuevo con lo mismo? ¿Tú no puedes estar tranquilo? Solamente piensas en eso nada más. Me molestas, en serio. Entra. La señora me ha mandado a recoger la ropa para meterla a la lavadora. Sí, claro. Pero antes de eso, quiero conversar contigo. ¿Puedes sentarte, por favor? Será rápido. Sí, veo. Creerás que soy un completo idiota. Todo porque... ...le ando me ligando amor a mi esposa, a mi propia esposa. Ella solo va a atinar, rechazarme. Y me pude dar cuenta que estuviste observando el momento que ella me rechazó cuando le dije para bañarnos juntos. Me di cuenta de eso. No, no creo eso. No pienso que usted sea así, como dice. ¿Por qué no lo pensarías? Es que no lo sé. Al contrario, yo pienso que no es así. Y en realidad, le tengo un poco de envidia a la señora Ángela. ¿Envidia a mi esposa? ¿Por qué? Claro. Es que no lo sé. Tiene un hombre así, que la ama y que siempre está para ella. Siempre la sigue y lo sigue intentando. Y bueno, muchos desearíamos tener eso. ¿En serio piensas todo eso? ¡Claudia! ¿Ya lavaste la ropa? Enseguida, ya voy. Un momento. Me tengo que ir. Mi amor, ¿está todo bien? Sí, mi amor, está todo bien. Me tengo que ir al trabajo. ¿Estás seguro que todo está bien? Sí, mi amor, está todo bien. Mira, me tengo que ir al trabajo. Amor, tu saco. Tú siempre te olvidas de todas tus cosas. Sí, gracias, mi amor. Chao. Y tú, muchachita estúpida, ¿crees que no me he dado cuenta que andas coqueteándole a mi esposo? No, 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 no es así. ¿No es así? Yo no soy una tonta, Claudia. Yo conozco a las mujeres de tu nivel. Sé que son unas robamaridos porque eso es lo que quieres ser, ¿verdad? No, 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 claro que no. Bueno, ya estás advertida, Claudia. Si quieres conservar tu trabajo, más te vale que te alejes de mi esposo. Sí, sí, sí. Sí, no se preocupe. No va a pasar nada, ni nada por el estilo. Yo me acercaré. Muy bien, más te vale. Y ahora sí vete a lavar, que no quiero verte por aquí. Sí, señora. Ah, por cierto, más tarde viene mi primo. Lo atiendes como tiene que ser. Claro, no se preocupe, jefe. Hola. Hola. Soy el primo de Ángela. ¿Se encuentra? Sí, la mando a llamar. No, no te preocupes, yo voy por ahí. No, no se preocupe, yo voy y la llamo. Déjalo entrar, Claudia. No te preocupes, tú anda limpia. Sí, ya está. Gracias. Preciosa. Mi amor. ¿Dónde están? Bien. Bien. Ahí. La verdad que tienes un esposo demasiado tonto. Ay, sí, Manuel es un tontito. Él solamente ve en su burbuja. Él cree que porque le hago unos cariños, ya todo está bien. No se da cuenta que no me gustan los hombres como tú. Pero pensé que te habías olvidado de mí, ya vamos dos semanas que no nos vemos. No, mi amor, no es eso. Lo que pasa es que Manuel está raro, no sé, se va al trabajo, llega temprano. Ay, te juro que me tiene harta, no me deja respirar. Pero ya bueno, no hablemos de él. Hemos venido a otra cosa. ¿Bueron? Claro, no hay que perder el tiempo. ¿Cómo pueden estarle haciendo esto al jefe? ¿No no eran primos? Por Dios. Jefe, jefe. Claudia, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? No, no pasa nada. ¿Qué hace aquí hasta ahora? Vine a ver mi laptop, la dejé en el cuarto. ¿Por qué? Al cuarto, no puede ir al cuarto. ¿Por qué no puedo entrar a mi propio cuarto? A ver, Claudia, ¿qué está pasando? Eh, es que lo que pasa es que quiero que me ayude en el patio porque necesito que me dé una mano aprovechando que usted está aquí. ¿Por favor? Ok, está bien, yo te puedo ayudar, pero primero quiero ir a ver mi laptop. No, no, bueno. Es que... Ay, no, pobre lo que va a ver el jefe. Manuel, primo, qué gusto verte. Mi amor, ¿qué haces aquí tan temprano? Solo vine a ver mi laptop. La dejé abida en el cuarto. Tú siempre tan olvidadizo, mi amor. Bueno, ya la tengo, así que ya me voy al trabajo. Mi amorcito, ten cuidado, Marí, no te vayas a olvidar de otra cosa. No, claro que no. Jefe, jefe, no le haga daño, por favor. No le haga daño. ¿Pero qué estás diciendo, Claudia? ¿Qué estás hablando? ¿Daño? Yo los vi, ellos estaban haciendo... ¿Haciendo qué? A ver, muchachita. Ilumínanos. Alguien se está imaginando cosas. No, yo los vi, yo los vi. Claudia, ¿qué está pasando? Si tienes algo que decir, dilo, por favor. ¡Basta, Claudia! Mira, ya me tienes cansada. Primero, tus miradas y coqueteos con mi esposo. Y ahora esto. Mira, ¿sabes qué? Ve a hacer tus labores y deja de interrumpirnos con tu disque confusiones. Lo siento. Disculpe, jefe. No le hagas caso, mi amor. A veces, Claudia anda un poco despistada. Pero todo está bien. Sí, seguro debe ser eso. Bueno, yo me tengo que ir al trabajo. Cuídate. Ya, mi amor. Con permiso. Espere. Jefe, jefe, espere. Tengo que mostrarle algo. Tiene que verlo. ¿Qué pasa, Claudia? ¿Otra vez tú con tus tonterías? No son ningunas tonterías. Tiene que verlo. Es un video. Es lo que vi. Mi amor. ¿Qué es esto? Mi amor, esto no es lo que parece. Esto es un malentendido. Te lo juro. ¿Que no es lo que parece? ¿Que es un malentendido? Sí, está más que claro, Ángela. ¿Primo? ¿Así tratas a tu primo? ¿Ah? Ey, Manuel. Tranquilo. Esto es un malentendido, primo. Mira, tú cállate. Que esto no es un malentendido. Eres un traidor. Eres una basura. Mi amor. Tú suéltame. No hay nada que explicar, Ángela. Está más que claro. Mi amor. ¿Cuánto tiempo, dime? ¿Cuánto tiempo me has estado viendo la cara de idiota? Eso solo fue un error. ¿Error? Sí. Error. Ahora le llamas error. Mi amor. ¿Lo hubieras pensado antes? De hacer esta estupidez. Un error no se planifica. Ustedes lo hacían desde hace mucho tiempo. Manuel, esto es algo que pasó. Tú cállate la boca. Eres una basura. No lo puedo creer. Y te me largas. Tú también te me largas. Se me largan los dos. No, mi amor. Yo te amo. No me vengo. No puedo vivir sin ti. Por favor. Por favor. Manuel. Manuel, Manuel. Yo te amo. No hay nada que perdonar, Ángela. Perdón. Lárgate, por favor. Lárgate y no te humillen más. Lo siento. Perdóname. Suéltame. Perdóname. Fue un error. Te lo juro. Perdóname, mi amor. No puedo vivir sin ti. Manuel. ¡Lárguense! Vámonos, Ángela. Ya no hay nada que hacer aquí. Vámonos. Jefe. Jefe, lo siento mucho. Usted no se merece esto. Usted es un buen hombre. Y lo que hizo Ángela es terrible, es horrible. Tranquila, Claudia. No es tu culpa. Lo único que hiciste es decir la verdad. Nada más. Pero no me gusta verlo así. Está devastado. Bueno, ¿quién no? Pero usted se merece algo bueno. Claudia. Yo creí que Ángela era una mujer íntegra, fiel. Se me dio cuenta que todo fue una mentira. Mi relación fue una completa mentira. No. No diga eso. Usted la amó. Usted amó a Ángela de verdad. Con todo el corazón. Y bueno, ella le pagó así, pero usted lo entregó todo. Y no puede quedarse con todo ese amor sin recibir nada de vuelta. Usted lo merece. Yo no sé si vuelvo a confiar en una mujer. No después de esto. Pero no todas las personas son iguales. Hay gente que lo ve por su valor, por quién usted es. Y usted es una persona increíble. Y bueno, yo creo que soy una persona que siempre ha estado ahí. Y sé que tal vez no es el mejor momento para decirlo. Usted pues está devastado y con el tiempo surgieron sentimientos. Sentimientos por usted. A ver, es un momento. ¿De qué estás hablando, Claudia? Lo que pasa es que usted es una buena persona. Es un hombre honesto. Y yo lo quiero mucho. Lo quiero. No sé qué decirte, la verdad. No. Es que no tiene que decir nada. Y sé que yo no solo lo he sentido. Sé que usted también lo ha sentido. No. Juro que estuve muy agradecido contigo. Si no fuera por ti, hubieras sido engañado todo este tiempo. Yo de verdad solo quiero felicidad para usted. Y que esté todo bien. Porque usted se lo merece. Y merece.